Al final de temporada me voy, traspasado al Benfica, porque Quique Sánchez Flores me llama al final de temporada, yo estaba con la selección, con Guinea Ecuatorial, lo veo con buenos ojos y que es lo que te digo, como yo siempre me he visto que podía jugar, le dije sin problema. De hecho, Guti, una vez más, me dice, nene, no te vayas, aguanta, mírame a mí, no seas tonto, que para salir al mar y siempre tienes tiempo. Y no le hice caso. Decido salir. Es de las cosas que más me he arrepentido en mi vida, sin ninguna duda, no por haber ido a Benfica, sino en el momento de haber salido, porque creo que voy a haber aguantado un año más o dos años más y luego haber salido igualmente. Sí.